Sabemos que con esta pandemia en marzo de 2020 quedó a la luz algunas deficiencias que tenía el sistema sanitario en la provincia de Santa Fe, la falta de ambulancias en algunas localidades, la falta de camas y de servicios de unidades de terapia intensiva en varios hospitales que tuvieron que ampliarse hasta en algunos hospitales poner carpas en sus halls, comprar respiradores, la situación de los traslados que obviamente se complicaba por la falta de ambulancias en muchas localidades que como tampoco tenían lugares para internar, se encontraban con la necesidad de requerir de servicios privados. Bueno, todo esto quedó al descubierto, de a poco se fue paliando esta situación, pero vamos a conocer ahora con la próxima entrevista qué es lo que pasó en Carreras en esta comuna Santa Fecina donde, bueno, pudieron arreglar uno de los móviles y ahora prestar este servicio con normalidad. Vamos a hablar por eso con Oscar Armando de Nene, el presidente comunal de Carreras. Armando, buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, haciendo un repaso de todo lo que a grandes rasgos nos mostró la pandemia, la pandemia, ustedes lograron, la información indica que en las últimas horas, recuperar un vehículo que estaba fuera de uso desde fines del año pasado con una inversión que realizaron y, bueno, prestar nuevamente este servicio para aquellas personas que necesitan el traslado, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos una ambulancia que nos habían dado la gestión del gobierno provincial anterior y se rompió el motor y quedó. Entonces, del lado de salud, nos dieron una ambulancia que estaba rota, tuvimos que ponerla en funcionamiento, gastamos un buen dinero para ponerla en funcionamiento con la ayuda del legislador. El senador acá se pudo lograr arreglar. Sí, justamente eso, ¿de dónde salió la inversión? Le quería preguntar, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. ¿Cómo la acondicionaron? ¿Qué servicio puede prestar ahora a la ambulancia? No, la ambulancia es de alta complejidad, tiene todo, tiene, como todas, nos vieron acá de Venado Tuerto, pero era una ambulancia que estaba parada, estaba sin andar, tenía un choque de frente, bueno, con la gran ayuda de, bueno, de los legisladores y de ellos que tuvieron los de salud la voluntad de darnos esa ambulancia, porque la anterior se había roto el motor y dicen que la iban a dar de baja. ¿Y cómo se arreglaron en todo este tiempo? ¿Necesitaron realizar traslados? ¿Y cómo lo reemplazaron? ¿Cómo reemplazaron esta ambulancia? Sí, sí, la fuimos reemplazando, porque acá en el pueblo hay una comisión de ambulancia que tiene una pequeña ambulancia y fuimos reemplazando con la de acá. Y una combi que tenemos en la comuna como para ir zafando. ¿Y los costos quién los asumía? ¿El paciente? ¿Los podían asumir ustedes desde la comuna, desde el ministerio? ¿Los costos? La comisión de ambulancia de carreras tiene socios y de la comuna. Con los socios de la comisión ambulancia y de la comuna se ayudó bastante. Bien. Armando, ¿cuál? El arreglo también, anduvimos para arreglarla de acá de la comuna. ¿Qué fue de un tema arreglar algo así? No, porque no encontraban solucionarlo dentro de la región, dentro de las localidades cercanas. Claro, no era tan fácil porque todos los que tuvimos que hacer, se fue un buen dinero para una población chica como Carrera. ¿Cómo está la situación hoy, Armando? Porque, bueno, en un ratito nos vamos a ocupar de lo que está ocurriendo en el hospital de Venado Tuerto, pero hoy, ¿cómo los está tratando la pandemia? No, hoy, bueno, nosotros, hoy estamos con 10, con 10 positivos. 10 positivos. Veníamos sin... Va variando, ¿me entiendes? Ahora hay 10. En un momento no hubo ninguno. Pero no nos vamos a... ¿Cómo te puedo decirlo? Medio que aprendimos con lo que nos pasó de entrada. ¿Te acordás vos que fuimos el primer pueblo? Sí, sí, sí. Con 57 casos. Una población de 2.000 habitantes. Un porcentaje altísimo. Pero ahora, ahora estamos bien. Bien, bien. Lo manejamos con el zanco, se ayuda mucho con la comuna, se hisopa, nosotros tenemos que llevar los hisopados de Venado Tuerto al hospital, todos los días. Bueno, es un gasto para Carrera esto, también. ¿Y cómo lo enfrentan? No, 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 no. Tenemos la parte de salud, de acá de la comuna, hay un muchacho que trabaja continuamente con eso, hacemos seguimiento a todos, a todos los que... Es un pueblo, nos conocemos bastante, ¿viste? Sí. Todos los contactos que van teniendo, los que se contagien, todo. Lo vamos manejando eso. ¿Puedo decir con el tema económico? Claro, claro. No, no, con el tema económico vamos manejándolo con dinero de acá, con todos los gastos de eso. Y mucha ayuda para el zanco. Bien. Bueno, Armando, esperemos que esta situación mejore, ya ahora la tranquilidad de poder contar con este móvil para el traslado. Y por suerte bajó y bastante el nivel de casos ahí en carreras. Así que, bueno, buenas noticias. Bueno, bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted por este contacto.